Bueno, en este día, martes 6 de febrero de 2024, le doy la horrible noticia de que aumentó el transporte y los números se fueron acá para viajar desde la avenida de Mayo hasta la avenida de Cora, 270 pesos, que tal. Pero es un lujo, ni hablar. Así que bueno, con los sueldos congelados a diciembre. Recién hablaba con los compañeros de que los sueldos siguen congelados a diciembre. Estamos con una dicotomía, casi nos llevan a, no sé, a un estado de situación. Esta editorial de justicialismo peronista del martes 6 de febrero, vamos a tratar, vendiendo un poco el programa, toda esta temática del día de hoy. Por eso Evita Perón nos dijo hace 76 años atrás, 76 años atrás, cuando estás frente a un estadista, las profecías son autocumplidas, ni pienses que se equivoca. Decía Evita, nunca te olvides que lo único que un falso profeta, gorila, gorila, sólo te puede dar esa angustia, siempre más dolor, miseria y muerte. Y en este primer bloque vamos a hablar de que vivimos en una comunidad sometida, que marcha rumbo a una tiranía evidente y prolongada. Decía Carlitos Mujica, el pueblo quiere saber, el programa que manejaba Jutis Mería, decía claramente, hay que constatar, y esto proviene de una constatación de que es una tiranía evidente y prolongada, despótica, es un despotismo evidente y prolongado. Entonces, tenemos la obligación de comprender y enfrentar a este proceso político de decadencia y aferrarnos a lo único que tenemos a mano, que es la formación, organización y movilización del pueblo. Digo, en ese orden, formación, organización y movilización del pueblo desde los municipios y sentarnos con los intendentes a generar rápidamente riqueza con el trabajo acumulado de los vecinos empobrecidos y los que serán empobrecidos en tiempo breve. Por eso, comienzo con el audio de Eve, porque grafica este momento, solo que cuando lo grabó, debió dirigirse no solo a Soros, como lo hizo puteándolo, sino a Daniel Arroyo, a Alberto Fernández, a Boudou, tal vez a Cristina, algún aviso también, ¿sí? ¿Sí? Teléfono, ¿no? A unos cuantos miserables similares a Soros, pero desde otros circos de iguales consecuencias con causas comunes. Y escuchamos entonces, Gaiana, el audio de Eve de Bonafini, por favor. Bueno, vamos, vamos viendo el audio de Eve. Señores, ustedes ya luchan contra nosotros. Señores, ustedes son nuestros enemigos. Son hipócritas en sus respuestas. Contesten cuantos niños matan por día, con sus planes. Respondan, ¿cuántas madres tenemos que seguir aguantando la muerte por la globalización, o el capitalismo, o el nombre que ustedes le quieran poner? Respondan, señores. Son como monstruos que se comen todo, que tienen cabeza y barriga, pero no corazón. Como madre, les pregunto, ¿cuántos niños matan por día? Señor Soros, con esa cara de hipócrita, sonriente, muriéndose de risa, ante la muerte de millones de niños por hambre. Contesten cuantos todos. Tenemos la obligación en homenaje a Eve, que nos enseñó cómo se lucha y cómo se vive en lucha. Y esto va a ser un tiempo para vivir en lucha. Tengan en cuenta eso. Recorran un poco el pensamiento de Eve, de todas las de Almeida, de Tati. Vean, vean, no sólo por qué se lucha, sino cómo se vive en tiempo de lucha. ¿Por qué los tiempos que vienen van a ser de lucha? Excepto que aceptamos pacíficamente nuestra autoeliminación, o como vi los boludos que escuchaban a Milley, también aplaudiendo. Ya la primera vez que veo que la gente acepte pacíficamente, hay muchos, he visto fenómenos de estos muchos pueblos del mundo, pero que además aplauden y los festejen, es cómo suicidarte con alegría, ¿sí? Tenemos la obligación de comprender y enfrentar a este proceso político de decadencia y aferrarnos a lo único que tenemos a mano, que es la tercera posición filosófica de Perón, que es el justicialismo, en esa cátedra que ofreció ante los filósofos del mundo aquel 9 de abril de 1949 en Mendoza, luego de haber participado también de tres precongresos previamente en el Teatro Nacional Cervantes, el 7 de marzo del 47, después, casi en enero del 48, en Santa Fe, un teatro muy importante de Santa Fe, también en Córdoba, en la Universidad, y cerrando después en San Fernando de Catamarca. Los catamarqueños tienen que recordar que para ahí pasó un precongreso del Congreso de Filosofía clausulado en Mendoza, que denominó, en su esencia filosofal, como comunidad organizada, la tercera posición justicialista, y reemplantar los fundamentos dogmáticos de la Constitución del 11 de marzo del 49, que no estaríamos discutiendo si privatizamos las empresas. Esto también nos cabe a los convencionales constituyentes, y no se hagan los boludos, de 1994, donde hubo muchos personajes que hoy, dando vuelta, pretenden liderar no sé qué. Fueron convencionales constituyentes que no incluyeron la reforma, la jurisdicción del 49, y entonces esto es un desastre. Se está vendiendo de todo, y a domago con 20. La jurisdicción justicialista, precisamente, es porque en su parte dogmática está el dogma de la tercera posición aplicada a la vida de los argentinos. Esta tercera posición filosófica e ideológica del justicialismo de una nación socialmente justa, económicamente independiente y políticamente soberana. Y que usando la careta de Perón, gracias a los traidores de todo el liberalismo dogmático, desde la izquierda a la derecha, nos trajeron a este cachivache, a la Casa Rosada, para prender fuego el país. Y escuchamos al padre Paco desde el minuto 38, ¿puede ser? Esperando la solidaridad. Estamos en Barrio Esperanza, Mariano Acosta Merlo, estamos en la segunda jornada solidaria, terminando algunas casas y comenzando otras, que son mamás solas, con sus hijos y con sus hijas, y muchas de ellas sin agua, sin electricidad, sin baño. Ya no soy más de cura en opción por las y los por, soy cura en opción por las y los indigentes, porque la verdad que veníamos mal, pero en este mes y medio la cosa se ha puesto absolutamente insoportable. Si tenés laburo es el día a día hoy, 300 pesos, 150 para hacerlo pagado, y ahora, mil y pico, escuché, ¿viste? Hace tiempo que uno compró más y tenía arroz este. Ahora está el arroz como 1.700, 1.500, el fideo estaba 500 pesos, un mes, y ahora está como, está muy caro, puede comprar. Y la aceite también, 1.700, antes estaba menos, 2.000 pesos. Un paquete de arroz lo pagaba a 300 pesos, ahora lo está pagando de lucas. Sí, se fue todo para las nubes. Compraba a 800 el arroz, subió a 1.500 el arroz, los pañales también, está todo. Ahora también, también compraba los pañales a 2.000 pesos, lo de 8, ahora está como 4.000 pesos. Y los fideos también, estaban 500 pesos más baratos, más económicos, y ahora está más 1.200, el mismo. Ya comíamos dos veces, teníamos las dos cenas como tiene que ser, y ahora estamos haciendo una. Hoy comé al mediodía, y capaz que a la noche ni comé. Un par de machos. Un reato. Está re complicado. En estos tiempos acelerados, esa espera será casi simultánea a la oposición. El 24 de enero fue el primer gran paso hacia eso, donde, en un mes caracterizado hace años por el descanso y por un calor que aquieta a los cuerpos, la masividad a nivel nacional fue verdaderamente inédita. Los discursos de los oradores, el cierre de una madre de Plaza de Mayo a quien la CGT le seguía la palabra, y la cantidad de gente que hubo... Hay una enorme cantidad de chicos que no tienen ningún futuro y no van a poder trabajar ni estudiar. Sus familias están desintegradas porque esto, además, trae el indeseable efecto o consecuencia de desintegrar a la familia. El hombre se va, caro y gozado porque no puede traer lo necesario para comer todos los días. La mujer comienza a defender la cría como puede. ¿Sí? Pero de esto no pretendamos educar al pichón porque el pichón se va a educar como sea en la calle. Y el Estado los desampara y maltrata. Entonces, muchas veces estos chicos entran en los oficios de la desesperación como la prostitución y el choreo. Y digo a los pobres pibes ya que no son los únicos privilegiados David y Perón. Son pobres ahora. Los dejó, los abandonó ese peronismo extraordinario de David y Perón. Gracias al liberalismo de la izquierda y la derecha convertidos en los niní o sea en la nada del futuro. Digo que son inocentes de su origen y en sus actos son juzgados como lo peor de nosotros. Vamos a decir la verdad, son juzgados como lo peor de nosotros. ¿Cuántas veces les cierran la ventanilla cuando vienen a pedir una moneda en un semáforo, no? Pero hay que entender ese origen de injusticia social agobiante que gobierna la Argentina desde el 24 de marzo del 76 cuando derrocaron a Isabel Perón. Dicho sea de paso la compañera feliz cumpleaños compañera que la primera presidenta mujer de América en democracia que junto con su marido gana una elección ahí en en septiembre del 73 por el 64% de los votos. Después bueno los no los equivocados los equivocados del servicio de Gran Bretaña del MI5 los firmeriches los perdía los Baca Narvaja decidieron matar a Rucci porque no le daban las pelotas para matarlo a Perón y después lo mataron a Mujica. ¿Sí? Entonces este proceso tiene una larga historia y hay que empezar a sacar a los protagonistas. Cuando se instaló como usted comunidad de destino la miseria en la vida de estos chicos y no se tiene perspectiva de futuro no se tiene una identidad nacional ni menos identidad política. Y escuchamos el audio de esta bestia de Petovelo que le dice cualquier cosa a la gente la opción por la miseria. Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre no a los referentes. La asistencia alimentaria Chicos si ustedes tienen hambre vengan que les voy a anotar el DNI les voy a anotar el nombre de donde son y van a recibir ayuda individualmente. Va a recibir ayuda individualmente. No puede ser que la ministra diga que nos iba a atender uno por uno cuando no es así porque no nos atendió uno por uno nos mintió como nos vienen mintiendo desde antes que se asumiera este gobierno. Hay un grupo de personas allí en la puerta del Ministerio de Capital Humano la ministra Petovelo hoy no los va a recibir y jamás los ha citado. Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre y bueno es así para los pibes el choreo ese rol de la vida que plantea el Ministerio de Capital Humano ese rol en la vida para los pibes y lugar en el mundo frente al sentimiento de inexistencia que le da no tener ninguna posibilidad menos alimentaria menos aún laboral cultural educacional profesional por cada pibe chorro hay una piba que entra también en la prostitución con las redes de trata pero como no implican un peligro a veces se entiende bien ni los pibes ni las pibas que se cagan de hambre hoy no implican un peligro y no se habla de ellas ni de ellos solo la unidad de destino que tienen es la calle luego la cárcel y por último el cementerio y escuchemos un poco la ley ómnibus que critica un diputado ahí en el Congreso la opción por la miseria la ley ómnibus tiene nombre y apellido Eduardo Elstein ese donde el presidente estaba alojado hasta hace poco es dueño de Cresud el mayor terrateniente de Argentina casi un millón de hectáreas tiene y el que pide que se cambie la ley de bosque a su medida como tiene el proyecto de ley ómnibus 120.000 hectáreas ya desmontó 6 veces la ciudad de Buenos Aires ¿sabe cuánto en su finca los pozos en Salta tiene para desmontar que está protegido por la ley de bosques 150.000 hectáreas más que si sale esta ley los va a destrozar a medida Eduardo Elstein otro beneficiado Mauricio Macri a través de SOGMA ya desmontó 6.000 hectáreas y está pidiendo recategorizar en zona amarilla que es lo que se quiere cambiar 10.000 hectáreas quiere desmontar y este proyecto se lo hace a medida a Mauricio Macri otro Luis Caputo Ministro de Economía de la Nación actual ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas para desmontar el Ministro de Economía actual Glaciares ley de glaciares pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y la reforma tiene nombre y apellido de Barrick Gold que lo viene pidiendo hace años tal cual está escrito lo escribieron los abogados y abogadas de Barrick Gold el cambio en la ley de glaciares las víctimas son son los viejos pero también los pibes son emergentes de la crisis de la miseria 5.139 visas en todo el país solamente 430 en la provincia de Buenos Aires 169 creo en la Matanza incluso los chicos son los emergentes de esta crisis antiperonista de haber ninguneado a Perón su filosofía y su ideología hasta llegar a este cachivache de mi ley este es el precio que pagamos cuando desvirtuaron y mentimos diciendo que esto es el peronismo cuando ninguneamos a Perón Evita Isabel pero cuando llegaron al poder engañando con falsas expectativas porque es igual que si tapábamos las alcantarillas cuando llueve es decir después no nos podemos quejar de la inundación y entonces aparecen compañeras muy formadas en la economía como Julia Estrada y que da miedo da miedo cuando la escuchamos como una curiosidad no es cierto da miedo por el diagnóstico que da que es real este es el tema hace tiempo que venimos diciendo desde el debate en comisiones que hay un plan económico que viene ejecutando el presidente Javier Milei que precede a este proyecto de ley Omnibus y que viene a consolidarse si este proyecto de ley que insisto se llama Argentina en venta se aprueba lo primero que ocurrió y lo han dicho también mis compañeros del bloque fue una profunda devaluación que generó la masa de recursos a transferir el inicio de todo plano ortodoxo económico en la Argentina fue con profundos movimientos del tipo de cambio brusca devaluación de 120% luego vino la ley de la selva con DNU pero también sin DNU derogaron 60 resoluciones de la Secretaría de Comercio hace tan solo 3 días esa desregulación significó 140% de aumento de la nafta esto es lo que todos están padeciendo en este momento los que están viendo este debate dicen de qué hablan los diputados y las diputadas en qué nos afecta esta ley esta ley consolida la desregulación de las naftas porque desregula totalmente el sector hidrocarburífero ahora es precio de exportación el precio local un litro un dólar 800 pesos el litro de nafta fabricamos nafta no importa desregula el precio de los medicamentos subieron más de 100% desregula el precio de las prepagas desregula el precio de los alquileres y también le ha sacado incluso los punitorios a las tarjetas de crédito los intereses punitorios tenían una limitación ya no la tienen el tercer paso es esta ley la apropiación de la riqueza que significa el pase de una gran cantidad de empresas públicas a manos del sector privado es la consolidación de este proceso de transferencia primero flujo después stock primero el flujo licuamos ahorros licuamos ingresos y ahora transferimos patrimonio que ha llevado décadas de trabajo argentino poder construir ¿cómo está el plan económico? entonces primero devaluación viene una segunda devaluación en breve no se crean febrero, marzo porque no les alcanza tienen que llegar a la cosecha que increíble nosotros decíamos restricción externa economía bimonetaria nos decían que no que el problema era el déficit fiscal desde que mi ley asumió solo está preocupado por conseguir dólares tan locos no estábamos devaluó para conseguir dólares tiene superávit fiscal perdón superávit comercial gracias a eso va a volver a devaluar va ahora a privatizar si esta ley se aprueba con estas características para conseguir dólares va a privatizar el MENE mismo tuvo solo 3 años de fuga negativa formación de activos externos negativos es decir entraron dólares 1990, 1991, 1992 fueron los únicos 3 momentos en donde las privatizaciones alimentaron al MENE mismo luego de volver a entrar en la lógica de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional el cuarto punto es volver al mercado de la deuda necesitan hacer el ajuste vender empresas y luego volver a entrar al mercado de la deuda y volver al fenómeno valorización financiera que ocurrió entre el 76 y el 2001 y que Macri volvió a intentar reconstruir entre el 2016 y el 2019 y le cortamos la posibilidad de que este país finalmente sea un cráter de valorización financiera nuevamente yo le quiero decir señor presidente que esta ley requiere de todos nosotros siendo muy claros hay grandes negocios detrás de las privatizaciones de empresas públicas no cuenten conmigo ni tampoco con mi bloque para ser parte del negocio que significa vender el Banco Nación de la República Argentina porque lo que quieren hacer es quedarse con el 20% de los depósitos del sistema es muy fácil de entender difícil de explicar 13 billones de pesos o se los queda un banco local o se los queda un banco extranjero no voy a ser parte de eso no me votaron los bonaerenses para ser parte de la venta del Banco Nación me votaron en todo caso para que funcione mejor para que las sucursales atiendan a tiempo me votaron para que seamos un país con inclusión financiera y con más créditos a pymes tampoco me votaron para garantizarle el negocio a Pérez Compán que tiene muchas ganas de entrar a Nucleoléctrica Argentina porque ya maneja Conuar que se la regalaron en los 90 le encantaría tener Dioxitec que en los listados que circulan entra y sale esta empresa que procesa uranio concentrado y le encantaría ser parte de Atucha vamos a entregar la energía nuclear a un grupo económico privado con todo el riesgo que significa y lo han venido a decir a nuestro bloque los propios trabajadores de Atucha no voy a ser parte del negocio que significa que Clarín que Slim de Claro Clarín con Telecom Slim con Claro o el grupo Telefónica se queden con una parte de la red de fibra óptica 33.000 kilómetros de fibra óptica iluminada tiene este país ¿cuánto tiene abajo Clarín? unos 30.000 kilómetros ¿cuánto tiene Slim abajo? 20.000 kilómetros en la Patagonia solo llega Arsat díganme si eso no es un negocio y además sabemos que hay interesados en Arsat quiero ser clara con eso porque de otra manera terminamos habilitando negocios ya termino quiero mostrar porque sencillamente se ha hablado de federalismo de una forma desconectada de lo que hacen las empresas públicas las empresas públicas invierten para que este país federal tenga recursos la conexión de Aerolíneas Argentinas en toda la Argentina básicamente 21 vuelos solamente garantizados por Aerolíneas Argentinas en 21 ciudades donde muchos de ustedes van y vienen todo el tiempo la conexión del Banco Nación 750 sucursales en todo el país un valor inmobiliario que estoy seguro que a muchos también les gustaría tener la red del gasoducto Néstor Kirchner porque en Arsa está para ser privatizada en Arsa tiene de hecho la construcción del gasoducto porque 36% de las transferencias del tesoro en Arsa fueron para construir esto ya termino 3 gráficos más red federal de fibra óptica el país conectado para las provincias del norte del sur que también hablan de federalismo red nacional perdón radio nacional en todo el país conexión en todo el país de medios públicos correo argentino 1400 sucursales en todo el país y termino red ferroviaria argentina las empresas públicas invierten para que seamos un país federal un país integrado para dar estas peleas económicas señor presidente para tener un país el negocio inmobiliario que van a hacer es asqueroso directamente 765 sucursales tiene Banco Nacional Argentina no van a quedar ni 60 ni 50 así como hicieron con la línea argentina después cuando hace cuando levantan hacen la auditoría de inventario te valorizan en un dólar 10 dólares es una propiedad que sale mil veces más vos no sabés que es esto esto es de terror y hoy comienza la votación decisiva diputados comenzó por la ley uno por uno los artículos que están en disputa a partir de las 14 horas se dio el tratamiento de cada artículo para ser votado y aprobado en general traicionando perdón en particular traicionando con absoluta ignorancia la ignorancia del pueblo su autoeliminación porque el pueblo no tiene nada puta idea que se está votando ni los concejales ni los diputados salieron a explicar hacer audiencias públicas sobre este tema todo en la oscuridad en el secreto en la discreción y en la posición dialoguista los traidores que son parte ya de una situación civil que se llama Red de Acción Política RAP que los compañeros pueden entrar al www.rap se escribe R.A. de Alberto P. de Papá rap.org.ar donde van a encontrar más de 220 diputados y senadores asociados a esta organización de todos los partidos políticos desde la izquierda a la derecha imitando cuando hablan de la multisectorial es el mismo quilombo es la misma joda el mismo curro nada más que esto está manejado por la CIA por la Embajada de Estados Unidos donde desfilaron muchos personajes vicegobernadores gobernadores reunidos con el embajador dirigente sindical y con el embajador Stanley así como el embajador también del Reino Unido de Gran Bretaña esto no es novedad pero en esta organización que sirve de blanqueo político para todos estos traidores infames traidores a la patria hay 220 diputados y senadores asociados a esta organización son los políticos RAP los diputados RAP que no tienen no tienen ideología no tienen un carajo de todos los partidos políticos dicen que son apartidarios no tienen religión ni bandera desde la izquierda a la derecha acá vas a encontrar socialistas vas a encontrar troscos vas a encontrar PC también comunistas también vas a encontrar radicales vas a encontrar justicialistas vas a encontrar socialistas pero en realidad no son nada de eso son una cagada galopante que imitando la unión democrática esto no viene de ahora los viceabuelitos de estos los viceabuelos de estos ya formaron parte de la junta democrática de Braden desde la izquierda a la derecha desde Covde Vila hasta Julio Argentino Roca hasta Julio hasta Julio Noble el fundador de Clarín la unión democrática le manejaba a Braden y su brazo derecho como ya vamos a hablar Gustavo Durán que fue el tipo encargado de asesinar a Perón Martín García hasta que se llevó a la contraorden y no lo pudieron hacer si no lo mataban a Perón en la isla Martín García de esto voy a hablar voy a dedicar un programita para que comprendamos un poco la historia le saquemos un poco las sombras y empecemos a ver la luz también la junta consultiva nacional esto fue en el 45 pero volvieron de vuelta después de rocar a Perón a la junta consultiva nacional de Rojas y Aramburu donde se dieron cita todo el radicalismo el partido socialista el PC el partido conservador de derecha es increíble que luego de 80 años de aquel enfrentamiento del pueblo contra el imperio ruso y anglo norteamericano hoy de vuelta vuelven a armar la red de acción política antipatriótica que vienen a rapiñar digamos a depredar al pueblo argentino y se va a la miseria y a la muerte por eso digo hoy la opción histórica sigue siendo la misma y no logramos avanzar un paso a pesar de haber tenido a revolución justicialista volvió todo para atrás la opción histórica sigue siendo la misma liberación o dependencia Braden o Perón aunque parezca anacrónico sigue siendo la misma está demostrado que este pueblo no cambia de ideas que sigue las banderas de Viti y Perón que lo único el único salvavidas que tienen a futuro no se engañen escuchamos a Eva Perón cuando ven los traficantes del porvenir el capitalismo por año el capitalismo por año y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos una vez más mis queridos destabilizados uniéndonos al líder y conductor confirmamos que en la norte argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico para la injusticia social ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir podemos pensar de que Evita fue derrotada por esta manga de tarados mentales en serio de psicópatas yo no puedo creer que a espaldas del pueblo están vendiendo todo todo lo que pueden porque son mediocres miserables analfabetos burros cuadrados mire eso es que a dejarse de inventar esquemas populares de troscos corriendo por la calle que no son más de 20 boludos y viven de sacrificio la decadencia del pueblo tapando que son un fracaso tan peligroso como mi ley para llegar al despotismo de esta tiranía internacional montada a plena luz del día como la ciudadanía rap vuelvo a repetir www.rap.org.ar entren miren la comisión directiva la presidenta es Lucrecia Lacroche Lacroche el vicepresidente es Juan Pablo Bagó el tesorero Gonzalo Guerrico y la secretaria Geraldina o Geraldina Marino el equipo rap es con comando de la embajada de Estados Unidos lo maneja un agente de la CIA un agente de la CIA que está en la nómina de la CIA que es Alan Clutter se escribe Clutter Buck ¿sí? se pronuncia Clutter Buck ¿sí? Alan Clutter Buck Clutter Buck que dirige una banda de más de 160 diputados rap ¿sí? red de acción política y políticos rap ¿sí? la denominación de políticos rap te da el certificado de calidad antipatria y de infame tradición a la patria y al pueblo argentino como los integrantes como Ramón Lanús que es el actual intendente de San Isidro Diego Valenzuela el actual intendente el 3 de febrero los gobernadores de Córdoba y Santa Fe ¿sí? ya saben de qué estoy hablando y además tiene 3 provincias ya copadas o cooptadas a las que llaman Nodos Rap son provincias que ya denominan Nodos Rap independientemente de que el pueblo orija ya se lo pusieron ¿sí? tienen su sed central aquí en La Cava la ciudad autónoma de Buenos Aires sobre la calle Sarmiento 539 Sarmiento 539 séptimo piso y los teléfonos son 43220773 y 43220778 por si quieren dedicarle a un elogio a un piropo ¿sí? es decir donde se redactó la ley ómnibus ya está claro dice no los estudios jurídicos no, no flacos los flacos estos estuvieron trabajando son los políticos rap los que trabajaron en la ley ómnibus y en el decreto de necesidad de urgencia el DNU y que le dieron contenido político bueno fueron los diputados rap de la izquierda y la derecha dejemos de jugar al izquierdoso enloquecido o al derechoso enloquecido como cunio que está juntando firmas para hacer juicio político a mi ley ¿en serio? ¿en serio? va a haber un juez que te va a decir che, vamos a iniciar el juicio político la cámara la cámara de diputados donde tiene 160 diputados rap va a actuar va a actuar como fiscal de denuncia y encima el senado va a constituir tribunal de juicio político en serio o sea son tipos que tratan de bajar la tensión creando válvulas de escape para que el pueblo baje la bronca y entonces volver a Perón no es una frasecita bonita es volver a la tercera posición justicialista inventada para la liberación nacional de este pueblo encarcelado e incorcertado por los miserables que son los viñetos o nietos de los HDP de de Braden de los HDP la Junta Consultiva Nacional de Rojas y Aramburu porque es la única unidad de destino que tiene el pueblo argentino para volver a tener una nación justicialista o sea vivir dentro de los límites de la justicia social la independencia económica y la soberanía política porque la izquierda ha llevado a hombres y mujeres jóvenes con hijos a aceptar pacíficamente su autoeliminación con limonas sociales que son los planes sociales o trabajos esclavos sin ningún tipo de estabilidad o seguridad social reproduciendo la miseria y la pobreza extrema durante la década ganada y en lugar de generar organización de trabajo a través de los organismos de Estado que son los municipios que en la Argentina ¿sabes cuántos municipios hay? 2.718 si hubieran tenido el llamado profundo a la imaginación de generar tres o cuatro empresas por mes empresas de industrias municipales empresas de servicios municipales ¿sabes cuánta gente hubiera estado laburando y ganando muy bien? y fundar de esta manera asociativa con los trabajadores de las industrias municipales metalúrgicas textiles frigoríficas de acuicultura de pollo de cerdo etcétera es decir empresas empresas no te pido que fundan acero y hagan chapa naval para construir barcos estoy diciendo empresas manufactureras y también las empresas de servicios municipales que puedan ser consultorías de estudios contables jurídicos inmobiliarios esquivarías en vez de tener todo un mercado de liberales ¿sí? y escuchamos el audio de Perón diciendo ¿qué significa la dignificación del trabajo? esa es una aspiración del justicialismo la dignificación del hombre la dignificación del trabajo a través del cual se puede crear y se puede construir pero que para que se realice no es necesario ni que tenga un policía atrás con un fusil ni que esté el patrón con un garrote insultándolo durante el realizo de su trabajo es decir que en condiciones dignas un hombre desarrolla se realiza a sí mismo dueño de su trabajo para sumar un bien a esa comunidad lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no da a ninguna parte ahora para producir al hombre hay que darle las condiciones de dignidad y de felicidad y de tranquilidad para que puedas producir sin sacrificio y vamos a escuchar un poco bueno lo que estaba diciendo Perón es fundamental y ha sido la línea de defensa ideal para que los pueblos con los intendentes defiendan defiendan estas industrias municipales empresas de servicios organizaciones de trabajo del estado fundamental no van a poder privatizar te pueden privatizar una empresa nacional tal vez una provincial pero una municipal ni en pedo ni en pedo no llegan ni siquiera a salir de la casa rosada para hacerlo y estos no digo no son boludos porque saben perfectamente cuáles son las consecuencias la única línea de defensa que tiene el pueblo argentino es el trabajo por eso el modelo de economía peronista es trabajo céntrica y creó una sola clase social con la que trabaja pero no es una frasecita es un modelo socioeconómico un modelo sociopolítico vamos a escuchar un poco hace una pausa musical la oda a los oligarcas que viene de Hugo del Carrino nos viene nos viene el pelo